Nosotros esperamos que se haga justicia, que se haga justicia en nombre de mi hermana. ¿Cómo fue este transitar en el juicio? Y acá la venimos llevando. ¿Acompañadas? Sí, demasiado. De sus amigas, amistades, me siento acompañada. Decía, ustedes esperan que se haga justicia, ¿cuál es la pena? Perpetua. Perpetua. Es lo menos que se merece. Todo el entorno, toda la gente que la quería, Alejandra, lo estamos viviendo igual. Por supuesto, Mercedes estuvo muy acompañada en su momento con la gestión, con las chicas. Ellas estuvieron muy acompañadas. Pero bueno, nosotros sentimos casi lo mismo. Para mí era una amiga, una hermana, una compañera, era de todo un poco. Así que bueno, todos lo padecimos de la misma manera. Y bueno, creo que el juicio es como que reflota todo lo que pasó en ese momento. Y bueno, hay una mezcla de sensaciones, de movimiento interior. Que bueno, siempre se dice, bueno, que esto cierra como un ciclo. Yo creo que a nivel judicial, sí, estamos esperando obviamente que le den perpetua, que es casi seguro. Y también esperando que lo caratulen como transfemicidio. ¿Cuál es la importancia para ustedes? Que efectivamente esa sea el fallo y la condena. Claro. La historia es que, bueno, que, o sea, justamente para dar visibilidad al colectivo trans, ¿no? Todo lo que no se nombra no existe. Entonces, bueno, en cierta manera, si es así también, Alejandra va a ser pionera hasta en eso, ¿no? Porque marcó muchos precedentes y bueno, creo que a mí me va a estar bueno si saliera de esa manera.